Música Van tres noches que no duermo lala de pensar en mi pollito lala pobrecito lala mi pollito lala lo he perdido en el jardín pobrecito lala mi pollito lala lo he perdido en el jardín tiene las plumas de oro lala y la cresta colorada lala mueve el pico lala mueve lala lala y canta kikiriki mueve el pico lala mueve lala lala y canta kikiriki Por encima del armario no está por debajo de la cama no está pobrecito lala se ha perdido lala y no sé dónde estará pobrecito lala se ha perdido lala y no sé dónde estará buscando por la cocina no está dentro de la lavadora no está lo encontré sí 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 lo encontré sí 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 en el bote de maíz lo encontré sí 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 lo encontré sí 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 en el bote de maíz sí 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 Gracias por ver el video.